Hola a todos, ¿cómo están? Soy Diego Ega, de la escuela audiovisual Ega Films. Y esta vez los llevaré de la mano en un proyecto que hicimos de un spot navideño para una zapatería. Para este video, el cliente quería generar más venta en la temporada y buscaba hacer algo sencillo de unos 30 segundos para subirlo a redes sociales. Al final terminamos haciendo dos videos, cada uno con un personaje diferente, pero el mismo mensaje. Antes de continuar, les muestro ambos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por lo general, estos videos suelen grabarse en unas 6-7 horas y siempre llegamos al día de grabación con una preproducción hecha. Las mías incluyen casting, que muchas veces es hecho por el cliente y supervisado por mí. Y por lo general es gente que ellos conocen, al menos que hablemos ya de empresas más grandes. También en la preproducción está la decoración de sed o el diseño de producción. Y un guión con su storyboard, el cual es fundamental a mi gusto para agilizar el día de grabación. Lo primero que quise hacer fue la estructura de la historia. Nuestros personajes iban a estar caminando por la calle mientras llamaban o escribían con un ser querido. Luego al terminar la interacción, se les vendría la idea de comprarles un regalo de navidad y al voltear la cabeza se encontrarían con la sorpresa de que tienen una zapatería a un lado. Y al entrar, los empleados les muestran los zapatos y compran un par para su familia. Ya con la historia y la aceptación del cliente, entonces comenzamos con un pequeño guión que nos ayudaría a elaborar nuestro storyboard. Si no saben dibujar, no hay problema. Yo tampoco sé y por lo tanto hago dibujos muy sencillos, a veces hasta de palitos. Lo importante es marcar tus encuadres y movimientos de cámaras. En nuestro curso en línea, detallo cómo hacer una lista de tomas y elaborar un storyboard que entiendas tú y el cliente. Tener uno con todas las tomas que necesitas te ayudará a planear mejor el resto del video. Con él podemos definir la decoración del set, el equipo, e inclusive el tiempo estimado que nos tardaremos en hacer cada toma. Además, el cliente se dará una mejor idea de cómo quedará su video final y si no le gusta puede hacer modificaciones antes de la grabación. En el día de grabación, llegamos a la locación, que era la zapatería, aproximadamente a las 3.30 de la tarde. La idea era grabar un poco en el atardecer y noche para que luciera mala decoración navideña. Nos hicimos algunos adornos como regalos, luces y listones que estuvimos moviendo dependiendo la toma para que pareciera que toda la tienda estaba adornada. Lo primero que hicimos al llegar fue conocer la locación porque como estaba en un municipio alejado, no habíamos tenido la oportunidad de verla en persona, solo por fotos. Definimos en dónde grabaríamos y después instalamos el equipo de cámara e iluminación para prepararnos. Luego hablamos con nuestros actores e indicamos las acciones que iban a hacer. Una vez terminado esto, comenzamos a ver la cinematografía que usaríamos. Todo el video lo grabamos con nuestra Sony A7 III y el lente Sigma 1835, con excepción de la primera toma donde usamos el Tanron 2875. Las únicas luces que utilizamos fueron nuestras dos Aperture 120 D2 y luces prácticas como las del interior de la zapatería y los focos de navidad del árbol. Para las tomas de la calle, iluminamos con dos Aperture 122 con su soapbox para generar un poco de contraste en la cara de nuestros personajes. En la toma de día, las luces simulaban al sol y en la de noche simulaban la iluminación pública de la calle. Recuerden que es importante que sus luces deben de estar siempre motivadas por alguna fuente de luz que naturalmente se encuentre en la locación. Para algunas tomas usamos el slider, que nos ayudó a generar movimiento y darle un look más cinemático. Para el resto fue solo el tripié. Algo que nos ayuda a generar movimiento en la postproducción es que todo el video lo grabamos en 4K. Esto nos da la flexibilidad de que cuando editamos en una secuencia de 1080p tengamos la opción de aumentar al doble el tamaño de nuestro clip, lo que nos permite hacer zooms y movimientos digitales sin afectar la calidad de nuestra imagen. En las tomas del interior de la tienda quisimos crear profundidad y lo logramos de dos maneras. La primera creando varios planos en las tomas y la segunda con la iluminación. En cuestión de planos, nos apoyamos de una apertura pequeña entre 2.8 y f3.5 para lograr una menor profundidad de campo y solo enfocar a nuestros personajes. En esta toma, en el primer plano pusimos regalos los cuales se ven desenfocados. Luego en el plano de medio se encontraban nuestros personajes enfocados y por último, un tercer plano al fondo con más estantes de zapatos y decoración desenfocados. Esta profundidad me permite crear un look más cinemático. En cuestión de luces, nuestra Key Light o principal se encontraba a un costado de nuestros personajes para iluminar solo la mitad de la cara del talento y generar así algo de contraste y hacerlo más moody. Esa misma luz servía como luz trasera de la empleada para que resaltara más y no se perdiera con el fondo. Usamos una segunda luz un poco más pegada a la cámara apuntando a toda la escena para elevar un poco la iluminación general de la toma. Por último, una de las luces del techo provocaba un brillo en la parte trasera que nos funcionaba como luz práctica. A pesar de que sale un poquito explotada nos ayudó a crear más profundidad. Queríamos usar las luces del arbolito que se encontraba atrás de ellos para generar un bokeh pero en ese momento no funcionaba entonces tuvimos que trabajar con lo que teníamos a la mano. En la misma toma pero de nuestro personaje femenino hicimos algo un poco diferente. Debido a la posición de nuestro talento pudimos colocar una luz a 45 grados atrás de cada personaje. De esta manera cada aperture sería la luz principal de un personaje mientras funcionaba como luz trasera del otro. En la toma media que hicimos de nuestro talento principal colocamos nuestro árbol de navidad al fondo con las luces prendidas. Para este entonces ya estaban funcionando y así generamos unas luces prácticas que nos dieron más profundidad. Las luces de los estantes traseros también funcionaban como prácticas. Y de nuevo grabamos a una apertura pequeña para generar mayor desenfoque y dar ese look cinemático. Por último, en la toma final donde la empleada le da la bolsa al cliente usamos el mismo acomodo de poner cada luz a 45 grados atrás de cada personaje para generar una luz principal en uno y al mismo tiempo luz trasera en el otro. Aquí decoramos los estantes de la pared para que parecieran más navideños. Un tip es que al crear spots de temporada nuestra decoración debe de ir relacionada con esta porque es algo que vende. Entonces debemos de aprovechar esta oportunidad. Es como cuando se acerca un mundial de fútbol y todos los comerciales que salen en ese año tienen algo que ver o que lo relacione con ese evento. Por eso quisimos en esta ocasión que toda la tienda pareciera una fábrica navideña de zapatos. Al final terminamos un poco después de las 9 de la noche. Entonces fueron alrededor de casi 6 horas para dos spots de 30 segundos. Ya en la edición elegimos una música de temporada y grabamos en el perfil HLG2 para obtener una mayor flexibilidad en la corrección de color. Queríamos mantener un aspecto navideño de esperanza entonces usamos una paleta cálida y levantamos nuestras sombras para no generar tanto contraste y que pudiéramos ver el detalle de la cara de nuestros personajes. Como puntos finales parte del éxito de estos videos fue la preproducción. Sin ella no hubiéramos terminado a tiempo la grabación ya que nos evitamos estar experimentando tomas o andar calando diferentes acomodos y estilos. Con nuestro storyboard ya sabíamos a lo que íbamos y además la decoración de la locación estuvo excelente pues con poco pudimos darle ese toque navideño. Yo les recomiendo que siempre hagan preproducción aunque sea sencilla. En verdad el tiempo que tardan en hacerla no se compara con el tiempo que perderían el día de la grabación al no hacerla. Además de que te aseguras desde el inicio que el cliente está de acuerdo con lo que harás. Y bueno, con esto terminamos este video. Espero les haya sido de ayuda y aprendido algo para que puedan implementarlo en su siguiente proyecto. Si quieres conocer más de cómo hacemos videos y negocios te invitamos a nuestro curso en línea de la escuela audiovisual EGA Films donde aprenderás lo que nos ha permitido crecer y realizar videos de manera profesional. Y antes de despedirme si te gustó dale manita arriba y suscríbete al canal para más videos como estos todas las semanas. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.